¡Suscríbete! ¡Esto es vivo de mi lado! Todos se retrasaron ayer. ¿Eh? ¡Lárgate! ¡Eh! ¡No te hagas el mal! 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 ¡Ah! Un mensaje de Walid. Mañana nos toca guardia en la puerta. ¿Estás bien, Basim? Basim. No. No lo sé. Tenías razón, Nihal. Mi enemiga, Kabija, era quien tenía las respuestas. ¿Qué has averiguado? Que hay algo más en mí. Kabija trató de revelarme esta verdad. Una verdad que mi maestra pretendía silenciar. La verdad se encuentra en Alamurt. Así que partimos hacia Alamurt. Así que partimos hacia Alamurt. que cayó con la vida. Iré yo, Nihal. Pero solo... Me necesitas. Necesito que estés a salvo. Yo estoy a salvo contigo y tú conmigo. Puede que allí solo encuentre muerte y peligro. Ese es mi destino. No pienso huir de él, pero no permitiré que tú te enfrentes a él también. Donde vayas, yo iré. Donde sueñes, estará mi sueño. Recorreré a tu lado cada paso del camino. Nunca estás solo. Ponte en marcha. No saldremos de Alamud hasta que encuentres las respuestas que buscas. No saldremos de Alamud hasta que encuentres las respuestas que buscas. ¡Nijal! ¡Nijal! No saldremos de Alamud hasta que encuentres las respuestas que buscas. ¡Ah! ¿Nur? No es la bienvenida que te esperabas, ¿eh? Bueno, al menos estabas en otra parte cuando los Tajiríes vinieron. ¿Qué ha pasado? Me... Temo que Alamut ha caído. Me ordenaron ir a buscar ayuda. Partí hacia el desierto para encontrar más patrullas. Y te encontré a ti. ¿Había... otros conmigo? No. Solo tú. Entonces Nihal vive. Y Rosan... Confiaba en que estuviera contigo. Ven, hermano. Debemos marcharnos para buscar supervivientes y purificar la profanación de Alamut. Lo siento. Pero no puedo. ¿Es grave? Haré que paguen todos y cada uno de ellos. La venganza no es lo nuestro, hermano. Te estás desangrando y sigues aferrándote a esos dogmas absurdos. ¿Para qué? Nuestro credo no pudo proteger Alamut. Y yo tampoco. Ni yo. Pero... Nuestras creencias son el motivo por el que respiras. Y por el que debes salvar a todos los supervivientes que haya. En eso estamos de acuerdo. Así lo haré. No hay más que decir, hermano. Salva a todos los que puedas. ¡Ah! ¡Ah! Bonita, calma. No pasa nada. No pasa nada. Tu dueño te ha dejado conmigo. Nuestro templo. Necesito ver lo que hay debajo de él por mí mismo. Cueste lo que cueste. Toda esta sangre. Tanta muerte. A eso se refería Kavija con que iba a preparar el camino. Nigal, estés donde estés. Cuídate mucho. Tanta. 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 Algunos miembros de mi clan siguen vivos, entre ellos el mentor Raihan. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gaspita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Basim, ¿cómo? Creía que estabas en Bagdad. ¿Dónde están los demás? ¿Y Roshan? He venido solo. Vine por lo mismo que estos hombres. Sé la verdad, Mentor. Lo que es el templo y qué protege. Nuestros enemigos me lo contaron. Me instaron a buscarlo. Solo puedo hacerlo yo. ¿Tú? ¿Entonces la orden usó a los Tairíes para diezmar a Lamut? Porque tú... Tú eres su llave. ¿Por qué? ¿Qué proteges que merezca tanto derramamiento de sangre? Tierra de los Antiguos. Durante generaciones, nuestro deber ha sido vigilarla y defenderla de la orden. Que desea explotar sus secretos. El templo alberga la entrada. Pero Basim, aunque estaba prohibido hacerlo, lo he investigado. No hay modo de acceder a ella. Entonces yo encontraré la forma. No debes. Eso es justo lo que quiere la orden. No lo ves. Si lo que protegemos cayera en malas manos, caerá en las mías. Mira a tu alrededor. Mira lo que la orden se prepara para imponernos. Si puedo obtener el conocimiento que buscan, tal vez nos dé ventaja en esta guerra interminable. Es la forma de seguir adelante para los ocultos. A todos, tengamos un Goldoso. Y recuerda si le후�ondó el pierdor. La zona c beda de todo el beat. Enste Champania, esta queda reducida. Provecho a la pena la pena haceronte. Quieres opiniones. Tus医os de la POR watersidad. LA 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 Acapacidad El templo, acabemos con esto, nada ni nadie se interpondrá con el templo. Nada en mi camino. Ahora no, ahora que estoy tan cerca. Nada en mi camino. Nada en mi camino. Van a hacer falta más para detenerme. Ahí vienen más. Eso me dice que voy por buen camino. No. 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 No deberíamos estar aquí. Las órdenes. El templo. No. No entrar en él. Ya lo sé. Olvida las órdenes. ¿Sabes cuánto hemos luchado por esto? La de hombres que hemos perdido. ¿Crees que ganaremos algo cuando nuestros señores entiendan lo que buscan? ¿Crees que nos recompensarán? Pues claro que no. No sé lo que estarán buscando. Percebe de valer una fortuna. Piensa en toda la tierra que tendrías conmigo. ¿Qué? Todos podremos pensar con más claridad si dejáis de parlotear como los imbéciles. ¿Pero qué? ¿Cuánto más vas a esconder? Un momento. Salto ahora mismo. Ahora veamos si puedo conseguir lo que los intrusos no pudieron. Bajo los muros de su templo, dijo Kabiha. ¿Bajo los muros de su templo? ¿Por qué magia es esta? ¿O no? Te advertí de lo que ocurriría. Piénsalo bien. Muy bien. ¿A esto hemos llegado? ¿A matarnos entre nosotros? ¿Esto es para ti la hermandad? La hermandad es una unidad. No hay lugar para los que se colocan por encima de ella. ¿Eso crees que estoy haciendo? Despierta, Basim. Viendo la senda de la orden, esa gente que prometiste combatir, estás cumpliendo su misión y poniendo en peligro aquello que juraste defender. El libre albedrío. ¿Y dónde está el mío? ¿Cómo puedo defender la misma cosa que se me niega? ¡Es un credo erróneo! Cuidado con esto. Debo desarmarla. Quitarlela. El hombro. Esa es la forma de vencerla. Debo darle en el hombro. El hombro de Roshan está desprotegido. Ayва ¡S Pinobot! Piénsalo ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Ríndete! ¡Ríndete! Basim, déjala. Vamos. Yo no quería esto. Pero necesito saber. No quiero perderte. Por lo que puedas encontrar aquí. No tienes necesidad de mirar al pasado para saber quién eres y quién puedes ser. Puedes elegir, Basim. Pon tu fe en mí. Lo he intentado. Y al final te ha parecido mejor controlarme. Igual que nuestros enemigos. Basim. Por aquí. Sé lo que es esto. La llave. La llave. La llave. Pebemos. La llave. Pele, Wei. No, no. La llave. Ella nos seguirá. No. No puede. Ya lo has visto. Más de estos objetos, ¿qué verdades contendrán? ¿Qué historias habrán de contar? Lo que quiera que haya dentro tiene gran importancia. Para los ocultos. Para la orden de los antiguos. Y para mí. ¿En qué nos hemos metido? ¿A dónde nos lleva mi camino? No creo que quieras saber por qué trajeron a Nadia a este lugar. Me está engañando la vista. ¿Estás viendo esto? ¿Nihal? Estoy... estoy aquí. Sea lo que sea esto. Lo construyeron hace mucho tiempo. No sé con qué propósito. Yo sí. ¿Y cómo? No... no lo sé. ¿Nihal? ¿Me estás preocupando? ¿Nihal? ¿Me estás preocupando? Me está engañando la vista. ¿Estás viendo esto? ¿Nihal? ¿Nihal? Estoy... estoy aquí. Sea lo que sea esto. Lo construyeron hace mucho tiempo. No sé con qué propósito. Yo sí. ¿Y cómo? No... no lo sé. ¿Nihal? Mira esto. Conozco este sitio. ¿Nihal? No... no es posible. Ya... no es posible. Lo que busca es esto. Yo también quiero presentar. ...entend esto. Troop the consequences. Ya se siente asimismo. Nihalashomila la poté por serves. No quiero. ¡Muy! 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 ¡Basta! ¡Sacadme de aquí! ¿Cómo? ¿Qué… ¿Qué eres? ¡Eh! Míralo tú mismo. ¡Los arrastros! ¡Dumna y por la Sarkasi! ¡Sí! ¿Qué es serios? ¡Dumna y por la Sarkasi! ¡Dumna y por la Sarkasi! ¡Dumna y por la Sarkasi! ¡Muéstrate! ¿Cómo te atreves a esconderte de mí después de lo que me has hecho? ¿Dónde estás? ¡Dumna y por la Sarkasi! ¡Dumna y por la Sarkasi! ¡Dumna y por la Sarkasi! ¡Debo hacerte frente! ¡Dumna y por la Sarkasi! 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 ¡Defina esto! La celda. Mi celda. Ya queda poco. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El genio. Lo oigo. Ya te conozco. Te veo tal como eres Un recuerdo abruzado de una vida pasada Y ahí es donde te quedarás Se acabó No, Basim Solo es el principio Para el futuro Y para nosotros Es comprender mejor el mundo pasado Y nuestro lugar en él Toda mi vida he luchado por saber quién soy Quién debería ser Y ahí estabas Siempre La parte de mí que negaba Un reflejo de quienes fuimos De quienes volveremos a ser Nos aguardan muchas cosas Un nuevo mundo Te lo mostraré No volveré a verte ¿Verdad? Estaré solo Nunca estás solo No volveré a verte Si es la misma No volveré a verte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Cuánto deseo nuestro encuentro Pero hasta ese día Un nuevo mundo espera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!